¡Vamos a aprender la pronunciación de CH en criollo! ¡Vamos a aprender la pronunciación de CH en criollo! CH se pronuncia como CH. CH prononce tan como CH. 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 A. CHÁ. CHÁ. CH. Ã. CHAM. CHAM. CH. E. Xê. Xê. X. É. Xé. Xé. X. Em. Xem. Xem. X, I, XI, XI X, O, XO, XO X, O, XO, XO X, O, XO, XO X, O, XO 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 Cheve, cabello Chef, chef, jefe Che, che, perro Chita, chita, sentarse Chocolate, chocolate Chocolate Shock, shock Choke Madishon, madishon Maldishon Shu, shu Repojo Kondo una palabra termina kon ch 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 se pronuncia komo sh Leo mofini ak ch 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 la konon se tau ku sh Empros Pistash Pistash Kakahuete Mash 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 Marcha Rush Rush Acha Wash 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 Piedra Wish Wish Rico Fish 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 Ficha Tash 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 Mancha Lash 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 Cobaldi Dush 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 Banho Kush 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 Kapa 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 thunder Tash Tash Dush Dush facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!